Bien, entonces antes de iniciar con esta parte de Linux, habíamos quedado pendientes de hacer una pequeña prueba en la cual vamos a verificar una herramienta que se denomina escritorio remoto y la hacemos en este momento porque ya en el transcurso de la semana creo que vamos a usar el escritorio remoto hacia nuestro Windows Server que va a estar en Amazon yo espero que ya de Amazon me den respuesta en estos días del curso que solicité para inscribirlos a ustedes entonces ahí recuerden que tenemos pendiente la tareita bueno, ayer dejamos una, cierto, que es la línea de tiempo y hoy vamos a dejar otra tareita que es muy sencilla de cumplir que es que ustedes me coloquen en la plataforma cuál es el correo institucional que les han asignado bien clarito y bien escrito porque con ese correo yo los voy a vincular al curso para que les den los 50 dólares de crédito no es que vayamos a tener un crédito, sino los 50 dólares de cupo más bien para utilizarlos en el Amazon Web Services entonces ahí les voy a dejar esa tareita hoy que es muy fácil de cumplir entonces como ya posteriormente vamos a entrar a trabajar con esa parte vamos a mirar hoy algo que es el escritorio remoto que por ahorita no está activo en nuestro Windows Server entonces vamos a mirar cómo activarlo en Amazon pues ya viene activo y también cómo utilizarlo para eso pues debemos tener en cuenta lo siguiente a ver, por acá voy a abrir la pizarra ustedes pues ya vieron telemática, cierto? o están viendo telemática? estamos viendo telemática, profe, la una estamos viendo telemática, profe, la otra otra ya vieron, profe listo, bueno ya conocen ustedes más o menos cómo funcionan las redes, no? entonces nosotros sabemos que para poder tener comunicación con otro equipo con otro computador necesitamos si este es nuestro computador y queremos acceder a este otro computador de acá necesitamos estar en la misma red es decir que de alguna manera estemos conectados o interconectados entre los computadores que estemos en la misma red independientemente de si aquí de pronto hay un switch o un router o bueno, lo que sea debe haber una manera de que haya esa interconexión si bien yo pertenezco a la red 1 y este pertenece a la red 2 este aparatico me debería permitir tener comunicación entre la red 1 y la red 2 si mi propósito es hablarme con este señor de acá o si acá tengo otro equipo entonces también uff, ese sí me salió bien chueco si acá tengo otro equipo entonces también este sí es de la red 3 debería haber alguna forma que yo pueda comunicarme en este momento yo tengo virtualizado mi Windows Server ah, pero este la clave era 1Q mayúscula por lo tanto tengo que hacer alguna configuración para que mi equipo anfitrión y mi equipo virtualizado estén en la misma red ¿por qué? porque yo lo que quiero hacer en este momento es que de aquí de mi Windows 8.1 no se burlen porque es viejito pero de aquí de mi Windows 8.1 que es el anfitrión vamos a ver así yo voy a conectarme de alguna manera de alguna manera a mi Windows Server de una manera diferente a la máquina virtual pues porque la máquina virtual ya me permite tener acceso y nosotros no vamos a tener máquina virtual en Amazon sino que vamos a tener que acceder de alguna manera remota y esa manera remota de acceso se denomina escritorio remoto ¿listo? que ese es el programita que vamos a utilizar para administrar nuestros servidores de manera remota entonces este va a ser el escritorio remoto a ver cambiémosle el color porque esta es la solución listo este es nuestro escritorio remoto profil porque escribe RD en inglés remote de esto bien aquí entonces lo que nosotros necesitamos es que el servidor le diga ah yo si le permito conectarse a mi por escritorio remoto yo si le dejo hacer eso eso es un chulito yo si le dejo hacer eso porque por defecto no viene habilitado de esa manera entonces en Windows 8 punto 1 yo le voy a decir vea por favor permítame conectarme a través de escritorio remoto el servidor le va a decir si yo me conecto pero para ello debe haber un canal de comunicación que va a ser la red en este caso entonces como yo tengo virtualizado mi Windows Server voy a hacer una configuración en la máquina virtual de tal manera de que las dos tengan acceso a la misma red en este caso en la configuración de red le voy a establecer que el adaptador sea un adaptador puente aquí está enateado es decir que me genera una subred voy a decirle adaptador puente para que los dos queden con una IP asignada desde mi router es decir ahí como está ahorita en NAT voy a copiar esto de aquí como está ahorita en NAT está pasando esto y lo vamos a mirar antes de cambiar ahorita lo miramos está pasando esto mi Windows 8.1 está en una red listo está en la red que le asigna mi router aquí está mi router de claro router de claro y este le asigna una red a este R1 y al decirle que estoy nateando entonces aquí se genera esta máquina anfitrión le va a generar una nueva red a este de aquí este sería R2 ahí estaría en NAT creándose subredes este NAT es una sigla no me acuerdo mírenme lo que es ¿no fue con la misma IP o con diferentes IPs? con diferentes IPs porque son redes diferentes dice Network Access Translation eso significa NAT Network Access Translation traducción de acceso de la red entonces como esta es una red y esta es otra red pues puede que tengan diferentes IPs diferentes redes ¿no? miremos a ver ah bueno aunque podría pasar cierto que mi equipo tenga la 192.0.0.1 y perdón 192.68.0.1 y acá que sea la misma 192.168.0.1 porque como son IPs privadas pues no va a importar porque son redes diferentes bueno ahí de pronto como están mirando telemática los voy a enredar entonces hagamos de cuenta que solamente son redes diferentes ¿listo? bien vamos a mirar entonces que IP tengo yo aquí antes de cambiar la configuración le digo acá abrir configuración de internet tal cual como lo hacemos en nuestro Windows pequeñito digamos en nuestro Windows personal listo bueno ahí ustedes me van a perdonar nuevamente y voy a ver también la IP que tengo en mi en mi computador en mi anfitrión ah no este es del servidor el que vamos a mirar y luego vamos a mirar el del anfitrión entonces acá bueno yo quiero ver el estado ver propiedades de la red a este centro de redes y recursos compartidos porque quiero ver que IP tengo asignada en el internet el virtualbox pues me me virtualiza el puerto miren que supuestamente tengo un puerto de red y este puerto de red a ver miremos el estado dice que tiene miren la dirección IP está en la red 10.0.2 la IP 15 cierto el DNS es el 192.168.0.1 este parece que es el DNS de mi máquina anfitrión ahora miremos las propiedades de red de mi máquina anfitrión entonces yo voy a ir acá a ver centro de redes y recursos pues en este caso como estoy en Windows 8.1 no me toca dar tanta vuelta aquí está cambiar configuración del adaptador listo aquí voy a ir al internet también yo estoy conectado por el internet le voy a mirar el estado en los detalles y miren que estoy en otra red estoy en la 192.168.0.6 aunque el DNS si se comparte listo pero son redes diferentes entonces que voy a hacer vamos a mirar bueno esto lo voy a dejar aquí cierro esto cierro esto para que queden los dos en la misma red de esa manera voy a tener comunicación directa entonces aquí en el VirtualBox nosotros estamos configurando el adaptador puente que quede como adaptador puente lo configuro y que es lo que va a pasar acá lo que va a suceder es que vamos a tener lo mismo prácticamente denme un momento regaleme un segundito muchachos no bueno ahí nomás no fue necesario el segundito listo voy a copiar esto y al decirle que aquí va a ser un adaptador puente pero ya no va a ser mat al decirle que esto va a ser puente adaptador puente al decirle esto ya no va a pasar que esto se me vuelve otra red sino que este de aquí el de mi anfitrión va a actuar justamente como un puente un puente para que para que yo acceda a este directamente entonces ahí los dos vamos a estar en la misma red en la red uno ya voy a tener una ip asignada de esta red de aquí y ahí vamos a estar comunicándonos listo miremos a ver ya lo cambié al adaptador puente miren que aquí ya me reconoció que hubo cambios en la configuración de la red le digo que sí y vamos a mirar a ver ahora que ip tengo listo vamos a ver el estado si le doy click bueno que será no lo abre no es este no esto es otra cosa ah juepuchas me olvido de mostrarles eso bueno ahorita les muestro porque van a ver unas cositas también bien particulares de acá me voy a tocar ir por el panel de control porque aquí ya no lo abrió cambiar opciones del adaptador aquí listo aquí vamos a ver el estado detalles y miren que ahora la dirección ip ya no es la 10 10 10 0 0 15 tenía antes ahora ya es de la 192 168 0 12 que es de la misma red que yo tenía acá propiedades aire en estado estado detalles y miren aquí 192 168 0 12 192 168 0 6 ahí está estamos listos en la misma red ¿cómo verificamos? ¿qué pruebas suelen hacer ustedes para verificar si los equipos están en la misma red? un ping un ping sí podemos hacer un ping a ver miremos la 12 era ¿no? la del servidor hagamos un ping y vamos a darnos cuenta de cositas bien interesantes que debemos tenerlas en cuenta vamos aquí al internet hay opciones del adaptador me olvidé de cuál era la IP para que le hagamos un ping a ver ¿qué pasa? la 012 listo voy a ir acá a mi anfitrión miren aquí le doy inicio voy a abrir el CMD CMD listo símbolo del sistema y voy a decirle ping estoy en mi anfitrión ahí y voy a lanzar un ping a esa dirección IP entonces le digo ping 192.168.0.12 miremos y no me responde y ahora pero nosotros estamos seguros que estamos en la misma red sin embargo no me responde ¿por qué razón no responde? porque el servidor viene con muchas cositas cerradas al igual que los los equipos de escritorio muchos suelen venir con el ping deshabilitado entonces vamos a habilitar el ping protocolo puerto del ping ah bueno me olvidé habilitar ping en windows vamos a permitir el firewall que nos dirá como habilitar el ping en el firewall me olvidé de eso me olvidé como era que lo habilitaba porque aquí se debe hacer acceder al panel de control pulsar pulsar nueva regla seleccionar todos los programas ah ya el ISM este es el protocolo listo entonces vamos a configurarlo como se dan cuenta toca ir hasta el firewall porque ahorita el servidor está encerradito está protegido entonces vamos a ir al panel de control hago clic derecho en el menú de inicio y por aquí me va a decir administrador ahí está el panel ahí está el panel de control ahí está el panel de control aquí es PowerShell administrador de tareas opciones y características no toca entonces aquí panel y listo vamos a abrir el panel de control o de una vez podríamos buscar el firewall mejor entonces le voy a decir firewall listo firewall windows defender este es el que quiero utilizar y aquí me va a permitir hacer dos cosas me va a permitir activarlo desactivarlo o ir a una configuración avanzada que nosotros como vamos a hablar de configuración de administración del servidor pues vamos a tener que conocer esas configuraciones avanzadas ahorita el firewall se los voy a explicar pero muy rápidamente porque vamos a hacer hincapié más allá en el curso de cómo proteger nuestro servidor cómo configurar algunas reglas y cositas de esas entonces yo lo voy a hacer rápidamente lo que voy a hacer es decirle que va a haber una puertica por la cual me permite ingresar al pin y otra por la cual permita salir como así resulta resulta que ahorita este servidor tiene las puertas cerradas para el pin entonces yo le voy a decir que por aquí va a entrar ¿quién? el pin y por acá va a salir le voy a abrir dos puertas listo una para que entre y otra para que salga como en los centros comerciales uno entra por una puerta y sale por otra usualmente no en todos pero usualmente es así entonces vamos a configurar eso ¿por dónde va a entrar? debemos decirle vamos a agregar una puertica nueva regla no se preocupen igual que esto lo vamos a mirar en detalle programa no puerto puerto programa a ver miremos por programa es que es protocolo un protocolo es el que debo definir definida definida por acá en el dice pulsar el botón verificar que este disponible en la parte izquierda pulsar el botón derecho reglas de entrada seleccionar personalizada entonces es por acá personalizada listo aquí todos los programas a ver miremos como nos decía acá desplegable seleccionamos personalizada todos los programas y pulsar siguiente lo que pasa es que uno este lo suele hacer muy pocas veces o sea una vez prácticamente cuando se inicia el servidor protocolo aquí está ICMP que este es el protocolo por el cual viaja el ping y listo siguiente cualquier dirección IP cualquier dirección IP ahorita lo configuro rapidito luego les explico bien lo que estoy haciendo como es que manejamos esto en esencia hagan de cuenta que estamos abriendo una puertica ya abrimos la puerta de entrada ahora vamos a abrir la puerta de salida nueva regla personalizada todos los programas el protocolo ICMP siguiente de cualquier dirección IP permitir la conexión siguiente dominio listo también ahí listo aquí entonces ya creamos la puertica de el ping de salida y el ping de entrada bueno vamos ahora acá a probarlo entonces miremos si ahora nos reconoce el ping y miren que ya responde porque ya abrimos la puerta entonces ahora sí ya estamos seguros de que podemos tener acceso listo hasta ahí hay preguntas no profe perfecto muy bien ahora que pasa ya vamos a hacer o vamos a aplicar esta solución que yo miraba que yo les explicaba aquí del escritorio remoto porque de esa manera es que nosotros vamos a administrar el servidor y ojo aquí bueno yo voy a cerrar todo lo voy a dejar aquí a un ladito mi máquina virtual eso ahí a un ladito mi máquina virtual y por acá voy a buscar mi Windows aquí en mi anfitrión voy a buscar un programa que viene en todos los Windows que se llama escritorio remoto o remote desktop si lo tienen en inglés en este caso miren que está aquí conexión escritorio remoto lo abro y me pide directamente una dirección IP un usuario cierto entonces yo voy a cambiar esto voy a decirle que voy a conectarme a otra dirección IP voy a conectarme a la dirección IP de este servidor que es en la que estaba haciendo el ping que ya me olvidé la 12 era ¿no? 192.168.0.12 si listo 192.168.0.12 debo tener acceso a esa IP debo tener conexión con esa IP y le digo conectar dice conectándose iniciando conexión remota pero no me deja no me permite ahorita ingresar ¿y por qué no me permite ingresar? porque esa característica de escritorio remoto aún no está habilitada en mi servidor entonces ¿qué voy a hacer? tengo que habilitarla ¿cómo lo hacemos? aquí nuevamente lo maximizo voy aquí miren en la administración en el administrador del servidor le voy a decir agregar roles y características listo le digo que voy a aceptar bueno tipos de instalación instalación basadas en características y roles así es como nosotros habilitamos las características de nuestro servidor en este caso le vamos a agregar la característica de escritorio remoto ah bueno y aquí me dice instalación basada en características y roles y acá dice instalación de servicios de escritorio remoto instala los servicios de roles necesarios para que la infraestructura de escritorio remoto virtual cree una implementación de escritorio basada en máquinas de sesiones nosotros vamos a irnos por aquí porque vamos a agregar esa característica entonces le digo siguiente aquí me pregunta ¿qué servidor voy a utilizar? porque acuérdense que puedo tener varios servidores puedo administrar grupos de servidores en este caso voy a administrar el único que tengo y aquí ya me aparecen todos los roles y yo voy a buscar el rol de escritorio remoto que debe estar aquí está miren servicios de escritorio remoto los marco ahí le digo siguiente ahí ya voy a dejar marcado por defecto porque ya me incluyo los elementos que se necesitan por aquí administración servicios de escritorio remoto si ahí ya está todo listo con el .net todo listo siguiente siguiente y me dice servicios de rol el acceso a escritorio remoto si lo deseo entonces le digo que agregue las características la administración de licencias no porque resulta que la administración de licencias es un cuento diferente nosotros siempre vamos a tener un cliente para acceder a escritorio remoto al servidor pero por defecto va a poderse conectar solamente una persona al tiempo es decir si yo inicio sesión en el servidor pues solamente yo voy a poder iniciar sesión si otra persona inicia mientras yo estoy me saca de la sesión me cancel y esas sesiones pues pueden ser ampliadas a través de adquisición de licencias entonces ahorita como no vamos a necesitar licencias solamente acceso web a escritorio remoto ah no acceso web tampoco porque eso sería a través de la web bueno ya ahí listo siguiente siguiente ah cuepuchas no ah bueno si porque luego lo voy a hacer reiniciar automáticamente listo ahí instalar y ahí me inicia a instalar todas las características para que yo pueda utilizar el escritorio remoto incluso en los en los equipos en los nuestros en los personales también se puede habilitar este servicio de escritorio remoto no es una característica exclusiva de los servidores sino que se puede habilitar también en en los equipos de casa en los personales y por ejemplo si usted tiene windows en su casa su hermano su papá bueno quien sea también tienen windows usted podría estando en la misma red obviamente conectarse desde su windows al windows de su de su de otra persona en su casa y administrarlo poder usarlo ya vamos a mirar qué es eso del escritorio remoto ya vamos a entenderlo y esperamos un momentico mientras se instala la característica una preguntita dime Wilmer hay alguna diferencia entre este que viene pues propio de de microsoft digámoslo así un team viewer o un any desk bueno el la funcionalidad es la misma sino que el escritorio remoto trabaja por su propio protocolo pero así como una diferencia drástica no tú en team viewer o en any desk puedes hacer lo mismo que en escritorio remoto solo que acá pues se se te coloca como digamos en el en el entorno de microsoft entonces supondría yo esa prueba si no la he hecho supondría yo que el escritorio remoto trabaja más rápido que un team viewer aunque un any desk aunque un any desk es bastante rápido vale profe gracias listo con gusto Wilmer bueno ahí esperemos un momentico mientras instala la característica ah bueno en los equipos personales también lo podemos hacer eso creo que es por acá por aquí sino que en los personales y suele haber a veces restricciones de licencia creo que es por acá en propiedades eso es en configuración avanzada ah no ahí estaba bien ah si aquí también acceso remoto permitir conexiones de asistencia remota a este equipo opciones avanzadas cancelar por aquí también se habilita el escritorio remoto a ver configuración de acceso remoto me lleva ahí mismo en este caso mi equipo si tiene configurado el acceso remoto entonces si podría conectarme a mi anfitrión desde otro equipo y creo que puedo hacerlo desde mi celular a ver puedo hacerlo desde mi celular pero bueno tengo que instalar unas cosas listo miremos a ver si ya acabo por aquí no se va a tardar un poquito bueno mientras acaba ese vamos iniciando la temática del día de hoy listo que corresponde a los sistemas operativos linux vamos a hacer un estudio teórico pues como como en windows y luego hacemos un estudio práctico listo bueno vamos a estudiar algunos conceptos de lo que es linux listo entonces inicialmente vamos a tener que que apareció o fue diseñado el kernel ¿no? el kernel fue diseñado como bajo una organización que se denominaba multix que también es conocido como multix el sistema operativo inicialmente este este sistema operativo pues tuvo tuvo una acogida y un reconocimiento porque brindaba servicios de información y cómputo multiplexado ustedes lo miren ahí luego en base a multix aparece unix que unix es la es el kernel de los mac por ejemplo y también es el kernel de la mayor parte de los linux no de todos pero si de la mayor parte de los linux entonces tenemos que nace unix como un una base de sistema operativo y este esta base fue también por multix creada como minix este minix era un sistema operativo que luego al ser liberado este personaje que ayer lo mirábamos también en los timeline que había en la paginita que les voy a compartir uy cierto voy a apuntar que tengo que compartirles ese enlace listo le apunté que tengo que compartir ese enlace porque si no me olvido cuando lleguen a mi edad también van a tener que apuntar las cosas listo liberan minix y linux tolbar toma como base minix para crear linux listo con la base de unix este personaje don linux con x con ese perdón en 1991 decidió desarrollar un sistema operativo más potente que minix que es el kernel y hace el lanzamiento de la versión 1.0 de linux ayer lo mirábamos rápidamente en esos en esos timeline el sistema operativo linux pues ya ustedes conocen una de sus principales características que se denomina como sistemas operativos libres que esto implica pues no que no solamente que sea gratuito no solamente que lo podamos usar de forma gratuita sino que tiene otras implicaciones otras cosas que vienen cuando hablamos de software libre y aquí puede que demos un espacio también a la discusión de pronto a la resolución de dudas o también a que ustedes me compartan algunas cosas que conozcan y yo desconozco es un sistema operativo libre y es una reimplementación de las especificaciones de POSIX linux es similar a unix pero fue escrito de otra forma no viene del mismo lugar aunque unix es el kernel ¿listo? entonces unix es kernel de minix minix es base para para linux aunque linux tiene una implementación diferente muy bien aquí nosotros debemos entender un poquito de lo que es la las implicaciones del software libre entonces ¿por qué linux es software libre? resulta que hay una comunidad que ustedes quizás ya la conocen y quizás hagan parte de ella que se denomina la comunidad del software libre que no solamente comparte el sistema operativo linux sino que comparte diferentes herramientas de software esa comunidad nace debido a que pues un sistema operativo no se puede construir o sería muy difícil que sea construido por una sola persona sino que se necesita apoyo de muchas personas por ejemplo en microsoft el windows no es construido por un solo desarrollador o por 10 o por 100 es producto del trabajo de muchísimos desarrolladores y linux el personaje necesitaba también ayuda y decidió permitir el acceso a diferentes personas a diferentes desarrolladores para complementar el desarrollo o para complementar el sistema operativo y ahí nace pues la comunidad del software libre que aportan a un software que va a ser de uso gratuito de manera desinteresada entre comillas ¿por qué entre comillas? porque así como yo doy todo mi trabajo para producir una característica X del sistema operativo también deseo tener acceso para utilizar la característica Y que la construye otra persona entonces así como yo aporto con mi trabajo también recibo ¿listo? y esa es una de las premisas principales cuando uno trabaja con software libre y es de lo que debe tener cuidado cuando usa licencias libres porque si usted usa una licencia libre se está acogiendo a los términos de esa determinada licencia no todas las licencias libres son iguales hay diferentes tipos de licencia entonces cuando usted utiliza una licencia libre lo más usual es que así como su código o el código que usted usa lo obtiene gratuito el código que usted produzca va a ser gratuito no lo va a poder vender ¿listo? bien aquí tenemos una una descripción dice Linux está bajo la licencia GPL permitiendo de esta manera que cualquiera pueda hacer uso de los programas que están bajo su base con el compromiso de no hacer que los programas sean cerrados ni comercializados ese es el tipo de licencia GPL entonces cuando usted por allá en su cotidianidad le digan ingeniero ¿cuánto me cobra por hacer este software? usted mira y lo consigue supongamos que sea un software de videollamadas de videoconferencias que en la universidad ya existe la implementación de Jitsi por ejemplo que Jitsi es un software libre entonces usted dice ah bueno yo tomo el mismo le coloco los logos y listo y lo vendo y allá verán entonces ahí usted está incurriendo en un en un delito puede llegar a ser un delito porque está incumpliendo la licencia de uso mire que usted dice con el compromiso de no hacer que los programas sean cerrados ni comercializados listo entonces lo que hizo fue comercializar un programa que es gratuito cosa diferente sería que si bien ya existe ese usted va a cobrar por la implementación en la organización y por la capacitación por eso yo decía hace un momentico usted toma ese le cambia los logos lo entrega y allá verán eso no sería adecuado no sería correcto lo correcto sería que usted mencione que el software ya está que se demora menos pero usted va a cobrar por el conocimiento de la implementación y también si la organización lo desea por la capacitación en el uso de esa solución que ya existe de lo contrario estaría incurriendo en un delito creo que varios de ustedes han tenido ya la oportunidad de que alguien les diga ingeniero por favor o bueno no ingeniero sino amigo o bueno usted que está estudiando ingeniería de sistemas cuánto me cobra por hacerme un software X o cuánto me cobra por hacerme un software X entonces puede que usted lo construya desde cero en ese caso si puede comercializarlo teniendo en cuenta el tipo de tecnologías que usó también porque los lenguajes de programación también hacen parte de elementos con o sin licencia ¿listo? entonces ahí hay que tener eso en cuenta bueno aquí me gustaría ver si ustedes tienen algún comentario alguna pregunta porque suele ser un tema bien interesante esta parte no hay ni comentarios ni preguntas bueno vamos entonces a mirar acá unos elementos que debemos tener en cuenta que se denominan las libertades del software libre y son cuatro en esencia cuatro libertades que cada una apunta pues a diferentes a diferentes objetivos ¿no? o a diferentes condiciones que van a haber en el software libre entonces lo primero dice la libertad de ejecutar el programa como lo desee con cualquier propósito esa es la libertad cero es decir usted obtiene un programa de software libre y usted tiene como libertad poder usar ese programa a su gusto sin necesidad de restringirse como usarlo entonces ahí tenemos la primera segunda libertad dice o la libertad uno la libertad de estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a sus necesidades el acceso al código fuente es un prerequisito para esto ahí en esa libertad también usted está incurriendo en una obligación porque le dice usted puede adaptarlo ¿cierto? por lo tanto debería tener acceso al código pero cuando usted adapta a un software de código abierto o de software libre también debe dejar abierto ese código para que otra persona pueda acceder a él y pueda modificarlo ¿listo? pueda usar también lo que usted lo que usted ha desarrollado libertad ¿hay alguien que tiene una pregunta? bueno creo que se activó el micrófono listo libertad 2 dice la libertad de redistribuir copias para ayudar a los demás redistribuir y ojo con ese término no quiere decir revender copias sino redistribuir por ejemplo las cuando nosotros entramos miremos por aquí miremos miremos si nosotros entramos por ejemplo acá si le digo que voy a bajar linux mint eso entremos acá a download y cuando le digo download por aquí abajito download links cinnamon miren la versión de canela así cinnamon es canela miren que me aparecen varios varias ubicaciones varios mirrors se denomina entonces me aparece un mirror mundial un mirror en canadá un mirror en estados unidos otro en ¿qué será? ¿bélgica? no sé qué será Bulgaria República Checa Dinamarca Francia Alemania por aquí incluso está un mirror del ecuador creo que había en Colombia creo que no tenemos mirror si miren en el ecuador hay un mirror en Colombia no hay hay en Brasil en Argentina ¿por qué en Colombia no hay? porque para montar estos mirror hay que contar con una infraestructura importante entonces algunas universidades tal vez no se han animado pero miren que todos todos ofrecen la descarga de Linux Mint a eso hace referencia esta libertad que se denomina la libertad de redistribuir copias para ayudar a los demás entonces ahí ¿cómo están ayudando a los demás? obviamente no es lo mismo que yo descargue un software desde África que está más lejos a mi continente y ustedes saben que las telecomunicaciones van por por cables submarinos a que yo descargue un software desde el ecuador obviamente se va a tardar menos tiene menos trayecto menos trayecto por recorrer ahí se ayuda con la redistribución de copias ¿listo? ese es un ejemplo pueden que haya más ejemplos que sean válidos en esta libertad número 2 o la tercera libertad y en la cuarta libertad tenemos la libertad de mejorar el programa y de publicar las mejoras de modo que toda la comunidad se beneficie el acceso al código fuente es prerequisito para esto es parecida a la libertad 2 que el acceso al código fuente es prerequisito pero en la libertad 1 o la segunda libertad hace referencia que tenemos la libertad de modificarlo y acá que tenemos la libertad de de compartirlo de publicar esas adaptaciones que nosotros hayamos hecho bien acá tenemos algunos algunos tipos de licencia de software libre por eso yo les decía en software libre no no implica que es todo software libre y va a estar bajo las mismas licencias sino que hay unas unas diferencias entre las licencias tenemos por ejemplo la licencia GNU GLP dice que es libre abierta y gratuita y la atribución del autor del tipo de licencia se debe hacer es decir nosotros debemos dar crédito al autor la AGPL es libre abierta y gratuita y también debemos dar acceso y debemos dar crédito al autor esta VSD es libre es abierta es permisiva gratuita y con cláusula de advertencia entonces ahí debemos tener siempre en el software una cláusula o en la licencia también y no debemos dar necesariamente crédito al autor la licencia Apache libre abierta gratuita con copyright con con derechos de copia y distribución con atribución al autor es decir con crédito al autor y creative commons esa CC que suele aparecer dice abierta gratuita con propiedad intelectual listo esa si tiene que ver con la propiedad intelectual que es algo muy importante cuando nosotros producimos cositas nuevas o bueno producimos cosas de diferente listo otro aspecto importante de los sistemas operativos linux suele ser la distribución la distribución de su file system y entre ellos también se pueden agregar elementos como lo es los elementos periféricos de los periféricos de almacenamiento entonces aquí tenemos una distribución de como pueden ordenarse esos periféricos tenemos la la prioridad disco primario disco secundario y disco de tercer nivel la ubicación cuando son de conector ID entonces tenemos que se denominan o se tienen estas estas definiciones nuestros nombres dev hda para el primero dev hdb para el secundario y hdc para el que se conecte en tercera en tercera posición o en tercer lugar y en el sata básicamente es lo mismo están todos ubicados en D pero se va a cambiar por sd a b y c de esa manera vamos a reconocer la prioridad de conexión del disco y para las particiones podemos tener por ejemplo el tipo de partición partición primaria o extendida y particiones lógicas el número soportado es de 1 a 4 en partición primaria o extendidas y en lógicas de 5 o más las particiones primarias miren que pueden ser sda y vienen con un identificador sda1 eso quiere decir que es la primera partición primaria de tipo sata entonces cuando leemos esto ya sabemos muchas cosas si usted le da por allá un comando para mirar las unidades de disco conectadas puede también establecer cuál es el tipo de conector si es ide esa correa grandota esa correa gris o si es sata esas corretas delgaditas que suelen ser azules o suelen ser rojas también miremoslas acá correa ide y correa sata correa ide esas yo si tuve la oportunidad de manipularlas ustedes no sé ustedes no sé si también hayan alcanzado a trabajar con estas correas de tipo ide que son de esos discos duros grandotes de esos viejitos estas son que uno incluso en la universidad cuando estaba estudiando para hacer el robot en robótica ustedes van a tener que construir un robot yo utilicé esta correita para evitarme andar cargando cada cable o mirando que cable se desconectaba sino que quedaban todos ordenaditos estas son las correas de tipo id y los conectores de tipo id y estos son los conectores de tipo sata entonces suele venir así rojito o también he visto unos azules amarillos también he visto dependiendo pues del fabricante y miren que usted cuando mira esta información en el sistema operativo puede establecer que tipo de conector tiene porque es una propiedad de los periféricos en este caso los discos duros entonces ya al leer solamente esto decimos este es un disco conectado con tecnología sata es el primario y es la primera partición este es disco sata es secundario y es la tercera partición este es id primario segunda partición sata primario tercera partición ah no este es el terciario terciario cuarta partición y así sucesivamente y acá también en las lógicas se va a tener lo mismo pero ya los índices van a ir de 5 o más entonces el id o el sata también pero como ya son particiones lógicas van a tener un indicador una letra más allá cierto acá pues en la anterior diapositiva habíamos llegado hasta la c pero puede continuar dependiendo de la cantidad de particiones que tengamos y por aquí tenemos como se mirarían en el sistema operativo ya las las particiones entonces está por ahí en ese ejemplo tenemos que ese disco tiene tres particiones bueno es un solo disco con cuatro particiones y las cuatro particiones son de tipo primario o extendido porque están sobre la a noveno las dos primeras son de tipo primario y las dos segundas son de tipo lógico como lo sabemos miremos aquí de pronto yo lo estoy leyendo pero no lo estamos evidenciando miren aquí el índice el índice de estos dos y el índice de estos dos la tecnología pues sí creo que es evidente que lo podemos mirar ahí SD indica que es conector SATA y este A quiere decir que tengo un solo disco porque es un solo dispositivo que está particionado tiene una partición primaria y otra partición primaria porque porque sé que son primarias porque las primarias van de 1 a 4 y tiene una secundaria y otra secundaria y porque sé que son secundarias porque va de 5 en adelante listo y miren el tipo este dice que es Linux del sistema operativo esta es extendida que corresponde con lo que les decía hace un momento son primarias o extendidas entonces esta es extendida esta es primaria tiene el sistema operativo por lo tanto es parte de esta esta de acá las segundas dice que tiene una swap de Linux que se denominó Solaris es decir tiene un un apoyo a la RAM y acá tenemos otro Linux pero no es primario solamente es de almacenamiento es una unidad lógica bien ¿cómo así que no es primario si igual es un sistema operativo? pues nosotros podemos tener varios sistemas operativos instalados ¿cierto? en el mismo disco pero así como estos dos que los vemos aquí pero uno puede ser el primario al tiempo ¿eso qué quiere decir? que en este momento el disco primario es este de aquí porque se está ejecutando este sistema operativo acá hay instalado un Linux que en este momento no se está ejecutando entonces ahí lo podemos observar también miren cuánta información que nos entrega el sistema operativo ejemplo de particiones tenemos este tenemos también la visualización de las particiones en otro formato eso lo haríamos con el comando cat prop partitions que está mostrándonos aquí el almacenamiento y la tecnología también miren que está es lo mismo que mirábamos no nos muestra el tipo pero nos nos está aquí mostrando el tipo de tecnología y qué disco es en este caso hay tres particiones en este disco que lo podríamos observar gráficamente de esta manera entonces al igual que nosotros tenemos nuestro administrador de discos en windows tenemos también nuestro administrador de discos en linux y en todos los sistemas operativos en general bien muy bien listo ahora vamos a tener aquí otro tipo de visualizaciones que pues podría ser también en el mismo sistema operativo en el cual ya no miramos en esta de acá mirábamos mucho la descripción de los sectores del final de la escritura donde inicia la escritura el tamaño pero acá ya estamos también como con porcentajes de uso miren entonces son otras formas de mirarlo y aquí pues tenemos las tres formas combinadas entonces ahí son diversas visualizaciones sistemas de archivos en linux pues parte ya los estudiamos esta es como una vista detallada de como fueron evolucionando y de cuáles son sus características pues ya los vimos y los puntos de montaje de las unidades entonces las unidades las podemos mostrar montar en la raíz que es simbolizado por el slash o en un sector de memoria denominado swap o en el home también que el home es la carpeta digamos el escritorio equivalente al escritorio de windows pero es exclusivo del usuario bueno eso en cuanto a la parte de linux entonces yo creo que por acá este ya terminó la instalación ajá ya terminó la instalación voy a decirle cerrar listo y ahora voy a intentar conectarme al escritorio remoto desde mi máquina ahí perdonarán que nos pasemos así tan tan raramente de un equipo al otro de un sistema operativo al otro ah creo que me falta activar acá ya instalé la característica pero me falta al parecer como uno se va dando cuenta ya ahí no se conectó rápido quiere decir que no lo encuentro entonces voy a ir acá ajá no lo encontró voy a ir acá equipo ya instalamos la característica nos falta habilitarla y también creo que en el firewall tal vez que es en el firewall que nos falta habilitarla veo aquí propiedades configuración de acceso de acceso remoto ahorita está no permitir las conexiones remotas voy a habilitarlo permitir las conexiones remotas de una vez él me crea la regla en el firewall miren que dice se habilitará la excepción de firewall en el escritorio remoto listo permitir solo las conexiones desde equipos que se ejecutan en el escritorio remoto con autenticación en el nivel de red listo aplicar aceptar ahora sí ahí ya está ya se debió crear la regla en el firewall y voy a volver a intentar desde aquí aceptar conectar y ahora ya miren que ahí ya me pidió credenciales voy a dejar este aquí al ladito nombre de usuario nosotros tenemos un solo nombre de usuario que es administrador que no nos dejó cambiarlo ayer cuando lo configuramos ahí está administrador y contraseña la misma que usamos para bloquearnos 1 Q mayúscula 2W 3E 4L y ojo acá pongan atención aquí a la parte derecha porque como solo puedo tener una sesión abierta apenas yo me conecte de aquí esta sesión de la máquina virtual se va a cerrar aceptar me dice acá que bueno esto me sale más es como de mi anfitrión le digo que sí y acá miren que ya se puso la pantalla en negro ya se me cerró la sesión y ahí bueno se me demora un poquito pues porque está en la máquina virtual también se demora en responder se cerró la sesión miren y en pantalla completa en este momento me va a aparecer mi sistema operativo virtualizado controlado desde el anfitrión bueno aquí voy a cerrar esta de dibujar se demora un poquito pues por lo mismo por lo que es la máquina virtual y ahí estoy ahí ya estoy controlando noten que en mi máquina virtual voy a irme por acá donde está mi mouse en mi máquina virtual cuando yo lo tengo maximizado no me alcanza a cubrir toda la pantalla y eso es algo únicamente como para evidenciar de que si estamos en escritorio remoto y cuando abre el escritorio remoto es como si el el sistema operativo del servidor estuviera en mi equipo es como un team viewer o como un any desk pero directamente pues acoplándose al al sistema operativo y de aquí yo puedo controlar lo que quiera aquí puedo acceder miren que ahorita mi servidor me está respondiendo un poquitico no tanto pero si un poquitico más rápido abrir la configuración de R ¿por qué? porque ahí ya la interfaz gráfica no se está ejecutando en el procesador del servidor sino parte en el procesador pues no completamente si una parte está ejecutándose pero otra parte está ejecutándose en el procesador de mi anfitrión por eso miren que reacciona más rápido ahí maximizo voy a ir acá al internet miren que me lo muestra más rápido al estado cambiar propiedades no bueno y en el internet cambiar opciones del adaptador uy me fui muy acá pero miren que ahí ya me responde más rápido por lo que les digo ya se está ejecutando en mi computador en mi anfitrión no en la virtualizada sino en el anfitrión miren que aquí ya lo puedo administrar de forma más fácil detalles no se demora tanto si yo voy a mi máquina virtual y voy a hacer lo mismo aquí está claro como en este momento está iniciada la otra sesión pues me me va a aparecer aquí que que debo iniciar sesión porque tengo abierta esta de acá voy a quitarlo un momentico esta la voy a colocar aquí ah escuchas no me deja aquí al ladito no me deja espérame que dice colapse el lado de zoom ahí la voy a colocar aquí y en cuanto yo envíe la señal de que voy a iniciar sesión directamente se me va a quedar quieta esta de acá esta se me va a desloguear miremos ahí entrada teclado pensé que había no había grabado control alt del todavía no me no me cierra de acá porque no he iniciado sesión pero voy a escribir la contraseña 1Q 2W 3E 4R ingreso y miren que acá dice la sesión de servicios de escritorio remoto finalizó otro usuario se conectó al equipo remoto por lo que se interrumpió esta conexión intente conectarse de nuevo o póngase en contacto con el administrador miren que aquí estoy ya en mi en mi máquina le voy a dar cambiar opciones del adaptador bueno ahorita respondió más o menos rápido vamos al estado bueno ahorita si está respondiendo más rápido listo miren entonces que de esta manera nosotros podemos habilitar y algo que deben tener en cuenta de pronto ya en su vida profesional les digan ingeniero instáleme el Ubuntu Server en el servidor perdón el Windows Server en el servidor de la empresa usted llega lo instala acaba la instalación y se fue y cuando llega a la casa a continuar la instalación dice joder puchas no tengo acceso se caería pero en realidad lo que pasa es que el sistema operativo cuando se instala viene con el escritorio remoto deshabilitado y usted olvidó habilitar entonces ahí ya tenemos una una cosa a tener en cuenta y es habilitar el escritorio remoto para poder administrar nuestro servidor ahora bien aquí ya voy a pasar a Linux pero quiero que miremos algo cuando yo voy a pagar mi sistema operativo y eso va en concordancia con lo que les mencionaba el día de ayer los sistemas operativos de los servidores o los servidores no se apagan con frecuencia es excepcional o es extraño es muy raro que el sistema operativo se lo apague por eso en el Windows si yo le digo aquí apagar me va a decir explíqueme por qué va a apagar el sistema operativo elija una razón que describa mejor por qué quieres apagar este equipo porque también hace parte de las estadísticas yo ayer miramos aquí el administrador del servidor yo ayer cuando lo apagué le di cerrar a la máquina virtual y le hice como un un como quitarle la energía esa es la opción pues que aparece en en el VirtualBox ¿sí? ¿sí John? ¿también no será tan como para confirmar que el que lo desea apagar es el operador y no no puede ser una persona externa para hacer algún daño ajá o un software también podría ser que intente apagarlo un poco malicioso claro tiene las dos funcionalidades tiene la funcionalidad de guardar registro del por qué se apaga y también como de evitar apagados accidentales y miren que aquí ayer lo dejamos en verdecito pero ahora me está mostrando unos unos errores o unas alertas en eventos y lo que les digo yo ayer lo que hice fue darle aquí en cerrar y acá le di apagar la máquina enviando señal de apagado ah no ahí está creo que fue que le di esto de aquí que lo apaga sin tener en cuenta pues como si se fuera la luz y aquí en eventos vamos a mirar que hay un evento que dice crítico que sucedió ah no este no es el de ayer sucedió hoy uy que sería este bueno hagamos hagamos el experimento lo voy a apagar nuevamente así y vamos a mirar porque el servidor me informa entonces apago la máquina bueno esto ya lo voy a cerrar ya lo he escrito el remoto sabemos que funciona bien lo voy a iniciar nuevamente y vamos a notar que el sistema el sistema operativo dice señor administrador la última vez que a mí me apagaron me apagué sin que me dieran una razón entonces es es bueno también que el sistema operativo le vaya informando a uno esas cosas miremos a ver ahí va a iniciar la comunicación es muy importante exactamente es muy muy importante que el sistema operativo le diga a uno qué pasó profe también es muy importante como que como que entender ese tipo de comunicaciones profe porque por ejemplo si usted no sabe por ejemplo puede llegarle una advertencia de que está fallando o está pasando algo pero si usted no sabe interpretar esa 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 línea de pues el mensaje que le está mandando pues no sirve de nada que mande advertencia bueno entrecortado entendí algo y es que si no sabemos interpretar los mensajes del sistema operativo no va a servir mucho que el sistema operativo nos dé mensajes y en efecto es como cuando programamos es como cuando programamos si nosotros estamos programando y nos sale un error y no sabemos interpretar ese error pues nos va a quedar más difícil resolverlo mientras que si sabemos interpretarlo vamos de una es lo que ustedes fueron aprendiendo durante durante estos años que han ido cursando las materias al principio le salía un error de punto y coma y ustedes no sabían ni para dónde coger a mí me pasó también salía un punto y coma y yo como no no leía el error y no miraba o si lo leía miraba que aparecía algo en inglés y no le ponía atención pero luego ya inicié a identificar que ese syntax error hacía referencia a algo que escribí mal entonces es aprendizaje que uno va teniendo y uno no se puede saber todos los errores ni en programación ni en administración de servidores pero si se aprende los más frecuentes aquí voy a iniciar sesión 1Q2W3E4R listo inicio esperando que el administrador inicie la sesión bueno y esperemos a que termine de arrancar el sistema operativo porque ahorita que arranca él nos va a informar miren 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 ahí me está diciendo rastreador de eventos de apagado ¿por qué el equipo se apagó inesperadamente? me está preguntando me está pidiendo explicaciones porque eso hace parte también de los estadísticos que va a llevar el sistema operativo ahora rato que cuando apenas inicie también me apareció sino que yo lo cerré y olvidé explicarles eso pero miren que aquí lo estamos encontrando y aquí yo puedo colocar una descripción para que el sistema operativo le incluya en la bitácora de acciones del sistema operativo entonces yo aquí le digo cancelar no quiero registrar nada y nuevamente ensayemos la opción de apagar entonces voy aquí a darle a apagar y como ahora ahora rato no le dimos ninguna explicación simplemente le dijimos al virtualbox matelo entonces él no supo porque se apagó no le dimos una razón ahora sí le vamos a decir apáguelo por la siguiente razón y él ya me da unas razones predispuestas dice elige una razón otros no planeados otro planeado hardware en mantenimiento hardware en mantenimiento no planeado en mantenimiento planeado hardware en instalación planeada bueno aquí creo que hay un un problemillo porque es la misma opción una debe ser no planeada y otra planeada sistema operativo en recuperación no planeada sistema operativo recuperación planeada y hay varias varias opciones entonces digamosle otro planeado listo continuar ahí se va a apagar y cuando lo volvamos a iniciar ya no nos va a decir deme explicación porque me apague porque como ya le estamos diciendo el porque lo apagamos ya él al iniciar ya va a entender bueno miren esa diferencia que si es fundamental con el windows que conocemos preguntas comentarios es bastante interesante mirar como funciona un servidor bastantes detalles pero fue cosas como apagar y prender y de que registro eso si es importante y es una de las diferencias que no parecen tan trascendentales pero si son importantes por ese ese hecho que yo les mencionaba ayer los sistemas operativos de los servidores no se apagan no están diseñados para apagarse el hardware no está diseñado para apagarse es muy raro que suceda y por eso pues evitar esas cosas bien eso en windows pues no porque en linux si le decimos shutdown nos va a pedir una confirmación y se fue en algunos casos y si le decimos shutdown sin importarme nada se apaga y listo ya verá pero pues hay hay diferentes concepciones yo prefiero y este es un punto de vista personal para administrar servidores prefiero utilizar los los sistemas operativos linux casi siempre suelo utilizar o centos o ubuntu que me me gusta mucho pues la flexibilidad que da aunque si es bastante arriesgado por la seguridad uno tiene que configurar varias cosas de seguridad y aún así no hay máquina segura por por completo los de amazon por ejemplo esas máquinas tienen unos niveles de seguridad bien bien locos incluso para que nosotros nos podamos conectar a escritorio remoto nos toca hacer una vuelta de autenticarnos darle una una huella digital ya lo vamos a aprender en la en la próxima clase bueno por acá yo tengo también una presentación que se las voy a compartir que básicamente tiene un resumen o una visualización rápida de lo que de lo que son los comandos los comandos que utilizamos en nuestro sistema operativo linux listo pues aquí hay un conjunto de comandos miremos rápidamente porque si hay una partecita de esta presentación que me gusta que la conozcan entonces los comandos usualmente en linux son los mismos independientemente de que linux sea suelen ser los mismos cambian algunas algunas cositas por ejemplo este apt-get suele ser así en ubuntu en 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 mint cierto pero en otros como arch linux suele ser pacman que no es del juego sino de package manager pacman suele ser que igual pues es como un juego de palabras la comunidad de software libre siempre se ha caracterizado como por colocar sus cositas por ejemplo este comando dice que esto es para actualizar y refrescar los repositorios de debian entonces en linux hay algo algo que es fundamental que si lo comprendamos que a veces no se conoce muy bien resulta que esta instancia de aquí es nuestro sistema operativo este es el sistema operativo propio y como es de software libre este utiliza herramientas pues de software libre y esas herramientas de software libre se deben actualizar y esas actualizaciones se hacen sobre el sistema operativo entonces esto se hace sobre el sistema operativo estas son las actualizaciones update pero esas actualizaciones deben traerse de algún lado y ese algún lado son los repositorios de software los repos no de código sino de software de aplicaciones por eso el sistema operativo debe contener o debe tener unas referencias a los repositorios de software libre o a los repositorios del sistema operativo mejor para que de esa manera cuando yo necesite un software o actualice un software quiera instalar uno voy acá al repositorio lo busco lo descargo y lo instalo listo eso es algo que es importante conocerlo no les di dejar de compartir listo quería ir a borrar el dibujo y les di dejar de compartir bueno y aquí tenemos otros comandos que yo les voy a compartir los archivitos allá en la plataforma igual vamos a ir estudiando los que utilizamos los más frecuentes sin embargo aquí les coloco todos y también así como les digo los comandos suelen ser los mismos a pesar de las diferencias entre sistemas operativos también puede que nosotros tengamos el mismo sistema operativo con una diferente interfaz gráfica esto es algo que ustedes saben que ustedes conocen que se vive en los Linux en Windows en Windows no en Windows se tiene la misma interfaz gráfica siempre profe pero lo que hablábamos en el XP era que habían unas unas interfaces gráficas diferentes usted mismo decía que habían unas grises unas verdes sí pero en esencia sí pero en esencia es la misma interfaz gráfica personalizada modificada con algunas cosas pero es la misma interfaz gráfica en Linux sí tenemos diferentes alas digamos o diferentes ramas de interfaz gráfica por ejemplo la que suele venir con Ubuntu es esta que miramos en pantalla es la interfaz Genome Genome se escribe otro tipo de interfaz gráfica es la KDE que en nuestro sistema operativo nosotros podemos instalar la que queramos y la interfaz gráfica se va a acoplar otra es Unity que también suele venir en Ubuntu XFC LXDE miren que se parece un poquito al Windows Vista y se pueden instalar de esta manera se pueden instalar pues como super usuario es importante tenerlo en cuenta apt-get-update para actualizar los repositorios apt-get-upgrade para actualizar las aplicaciones instaladas y luego sí le decimos apt-get-install este es genérico para instalar cualquier elemento apt-get-install luego el nombre del paquete que en este caso el programa sería interfaz gráfica KDE plasma desktop KDE L10 N S que sería la versión cuando finalice se reinicia y esto eso es algo rápido que ustedes yo creo que ya estudiaron en el semestre pasado y por aquí pues vamos a iniciar ya la instalación de un Ubuntu server de un sistema operativo Linux a nivel de servidor entonces aquí le voy a decir nueva máquina virtual va a ser un Linux aquí un Linux bueno digamos de acá un Linux de 64 bits aunque acá creo que me aparece Other Linux eso Other Linux listo le doy el nombre US le voy a decir Ubuntu Server siguiente le voy a dar también 6 GB de RAM ahí siguiente creo un disco duro virtual perfecto hijo de pucha yo creo que ya se me va a llenar mi disco bueno ahí ya está voy a configurar la imagen entonces le digo configuración el almacenamiento aquí voy a cambiar esta le voy a decir candidato Mac OS seleccionar un archivo de disco y ese lo tengo aquí aquí esta es una versión más o menos de hace un año de Ubuntu ya la tenía descargada para descargar la actual no lo hice porque lo que me interesa es la instalación porque la actual ya la vamos a encontrar en el Amazon Web Services le digo aceptar y voy a iniciar y aquí vamos a mirar también que por ejemplo en el Ubuntu normalito o en el Linux Mint normalito es igual que en Windows darle siguiente seleccionar la unidad de disco seleccionar la zona horaria si se quiere cifrar el disco y listo de ahí se va en adelante aquí está Ubuntu Server miren que dice Ubuntu 18 Live Server AMD inicia ahí nos abre la consola bueno ahí se está iniciando ahí nos lanzó unos errorcitos de la ahí creo que es porque estaba montando el el Live CD esto ya está arrancando bueno eso sí es lo normal de todo el Live CD se demora un poquito en cargar claro está también dependiendo de la máquina en este caso pues mi máquina virtual está sobre los recursos de mi compo entonces se demora un poquito listo ahí está el instalador ahí inicia bueno ya vamos a iniciar entonces a hacer la instalación de nuestro sistema operativo entonces vamos a mirar que lo primero que nos pregunta es el lenguaje dice use app, down and enter keys to select your language use arriba abajo y la tecla enter para escoger su lenguaje hagámoslo en español como para no perder entonces bajo 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 donde está aquí antepenúltimo está el español le digo enter y ahí ya cambia entonces dice versión ah no dice updating installer continue with updating ahora sí ya está no ya está layout hecho a ver ya está ya está en español algunos textos pues no están en español pero otros sí por ejemplo aquí en las opciones de atrás miren ya dice entonces yo aquí voy a aquí me está preguntando que si deseamos actualizar el instalador porque claro ubuntu ya está en la versión en la versión 21.1 miren entonces me está diciendo vea usted tiene el instalador 18 de la versión 18 ya está la 21.1 desea actualizarlo esto suele pasar también con los windows con los con los linux normales no los de servicios sino los los personales entonces aquí yo para no demorarme en la instalación le voy a decir que continúe sin actualizar continue without updating ahora me dice que seleccione la configuración de el teclado entonces dice click seller your keyboard layout below or select identify keyboard to detect your layout automatically no sé cómo se pronuncia entonces voy a decirle que me detecte mi teclado listo también como en los sistemas normales de linux le digo que va a iniciar ok please press one of the follow keys entonces el paréntesis listo nuevamente que presione una de las siguientes la B larga que presione la tecla Z listo y me dice que si la tecla la O con diéresis está presente le digo que no la C con ese ese es utilizado en portugués le digo que no ese símbolo tampoco está presente la N si está presente en mi teclado y listo que ha sido identificado y está bien miren dice mi teclado es español latinoamericano correcto y ahí inicia a aplicar la configuración para la instalación miren que ahora ya me aparece algo que en los otros casos no me pregunta que es la configuración de las conexiones de red cuando instalo un sistema operativo normal ni siquiera le interesa ahora que ya estoy instalando un sistema operativo de nivel servidor ahora si tengo que configurar mi red y me va a preguntar aspectos básicos que igual ahorita vamos a hacer la instalación normal porque luego en el AWS si vamos a requerir una instalación perdón si vamos a configurarlos aunque ya se instala solo pero vamos a configurarlos entonces dice conexiones de red configure al menos una interfaz en este servidor que utilizarás para interactuar con otras máquinas y cuál va a ser el proveedor preferido con el acceso suficiente para actualizaciones dos cosas entonces la interfaz miren que en este caso ya él me identifica que tengo una internet que es del virtualbox y la IP que me está asignando por NAT porque ahorita está en NAT o puedo crear otra configuración en este caso yo quiero usar esa listo configuración del proxy que tampoco preguntaba en los sistemas operativos normal si yo quiero configurar un proxy lo hago y ahí dice si el sistema requiere un proxy para conectarse a internet configurelo en este momento si no simplemente vaya y déjelo en blanco listo como lo deje en blanco dice que va a configurar ahora el mirror así como mirábamos los mirror de de mint también hay mirrors de ubuntu en este caso este es el repositorio del que yo les hablaba ahí se va a configurar el repositorio de software al cual se va a conectar mi servidor que yo puedo escoger el mío en este caso ya me detecta que estoy en Colombia por eso dice que va a conectarse al com al co.archive.ubuntu.com ubuntu el co es de la región de Colombia listo el más cercano me ofrece y ahora la configuración del sistema de archivos entonces me dice que como voy a particionar el disco esto si suele preguntar los linux normalitos entonces pues si yo quiero hacer una partición manual una distribución lo que yo quiero en este caso voy a usar el disco entero me va a decir el disco y miren que ahí hay una una flechita cierto creo que la despliego con tab bueno ahí selecciono y ya me dice cuál es el resumen de mi sistema de archivos que voy a instalar entonces dice que voy a utilizar las 7.99 gigas el disco de ese tamaño me dice que voy a a tener unas dos particiones una para el group y otra partición para el la parte lógica ya los el almacenamiento de los archivos listo le digo hecho confirmación confirmar acción destructiva ah bueno simplemente me informa que voy a a formatear el disco que si deseo continuar le digo que si que deseo continuar mi nombre aquí se dice diferencia de de windows server porque aquí si puedo utilizar entonces le voy a decir admin your server's name SO sistemas operativos SOPT sistemas operativos tu marco username admin también ah bueno entonces digamosle JR se debe definir una contraseña me obliga a definir una contraseña 1 2 uy perdón perdón 1 2 3 4 listo y la confirmo 1 2 3 4 listo hecho y aquí me pregunta si quiero instalar el OpenSCH eso es para conexiones seguras y para poder administrarlo es decir es la consola remota así como como en windows tuvimos que activar el escritorio remoto aquí me pregunta si deseo activar directamente el OpenSCH le voy a decir que no listo ok si quiero agregar algunos elementos adicionales algunas características adicionales por ejemplo por acá va a aparecer Postgres Heroku miren que está que es un servidor de aplicaciones donde está Postgres también debería estar Jujua aparece que será Jujua aquí está miren Postgres 10 que son cositas que yo puedo agregar características que le puedo agregar a mi servidor porque es un servidor puedo ponerlo a servir bases de datos o puedo ponerlo a servir aplicaciones y aquí pues ya inicia la instalación entonces ahí ya es cuestión de esperar y ya acabaré entonces muchachos ya en la tardecita continuamos listo con las con las las pruebas que íbamos a hacer el día lunes pues ahora el viernes anterior ahora ya las vamos a hacer sobre ese Windows Server que tenemos para ya dejar el taller disponible listo y luego ya revisamos esta parte de aquí también bueno muchachos por ahorita eso sería todo yo ya me me quedo terminando la instalación de este Windows Server y los espero en la tardecita para que miremos las particularidades del mismo bueno María Profe muchas gracias muchas gracias muchas gracias con gusto que estén bien gracias 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 Gracias.